La Administración Municipal de Arauca, a través de la Secretaría de Salud, sigue con la campaña educativa en los barrios para evitar la propagación del COVID-19. Esta vez estuvieron en la comuna número 3 del municipio de Arauca. Bueno, es una campaña que desde el día que arrancó ha sido, digamos así, muy exitosa en cuanto al funcionamiento y la articulación con las otras entidades. Y más que todo el éxito de esta campaña es cómo le estamos llegando a la comunidad de primera mano con la educación en las medidas biosanitarias en la prevención del COVID-19. Asimismo, estamos haciendo la verificación de esos protocolos que se hizo la reapertura. Estamos de primera mano constatando de que se estén llevando a cabo los protocolos. Pero es muy importante la campaña educativa, Carlos, porque a través de esta campaña educativa hemos constatado que aún en el municipio encontramos personas sin tapabocas. Personas que mantienen la negativa a usar un tapabocas. De eso se trata esta campaña educativa. Concientizarlos de que el COVID aún está en Arauca y que nos puede contagiar en cualquier momento y aún peor. Podemos nosotros contagiar muchas más personas. El secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, dijo que a la comunidad se le está dando a conocer que la medida restrictiva ya pasó. Es algo que ya hemos venido repitiendo junto con la Unidad Administrativa de Salud de Arauca, de que ya las medidas restrictivas ya pasaron a un segundo plano. Ya son medidas educativas de concientización de nosotros como comunidad de que tenemos nosotros que cuidarnos y cuidarnos a las personas que están a nuestro alrededor también. El funcionario aseguró que en la mañana de hoy se realizó la campaña educativa en la comuna número 3 de la capital araucana. El día de hoy estuvimos en la comuna 3. Estamos ya haciendo barridos, pero focalizados, sectores focalizados de los barrios y comunas. Es muy importante de que ya se hizo primeramente en día anterior una campaña general en comunas y barrios. Ahorita lo estamos haciendo en sectores focalizados de aglomeración y en barrios donde hay más aglomeración de personas. Por lo menos en la comuna 3 cogimos toda la doble avenida, sector del centro de salud de la comuna 3, el sector comercial donde hay una afluencia de pacientes y aglomeración de personas. La comunidad araucana ha aceptado la campaña educativa en los diferentes barrios. Así como encontramos, como le dije en un primer momento, gente que es de pronto reacia a colocarse un tapabocas, encontramos gente que agradece esta campaña, que está tomando conciencia de que es algo que debe hacerse y que ellos tomen conciencia de que depende de ellos mismos de que este virus no siga propagándose en nuestro departamento. De otro lado, la S. Jaime Alvarado y Castilla sigue tomando las muestras para COVID-19. Estuvimos en la comuna 3 precisamente verificando, así como verificamos protocolos de bioseguridad, que una de las acciones y la campaña educativa estamos verificando de que en la comuna 3 se esté llevando a cabo esa búsqueda de esos pacientes sintomáticos que llegan a consultas externas. Una vez se detectan esos pacientes, se les activa la ruta para toma de muestra de una manera oportuna. La campaña educativa de prevenir el contagio del COVID-19 continuará en todo el municipio capital. La campaña educativa de prevenir el contagio del COVID-19.